2.600 millones de pesos destinará el Ministerio de Comunicaciones para la capacitación de 500 micro, medianas y pequeñas empresas en todo el país. Las empresas interesadas podrán inscribirse en la convocatoria 2009 de MiPyme Digital hasta finales de mayo. El anuncio lo hizo la Ministra de Comunicaciones María Dandosario Guerra en el marco de la feria TIC e Internet realizada en Bogotá por EasyPers. MiPyme Digital es una estrategia del Ministerio de Comunicaciones para promover en la micro, pequeña y mediana empresa el uso integral de tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar su productividad y su competitividad.